Hola. ¿Bien? ¿Bien? Ah, Jaime, ¿cómo estás? ¿Leticia? No, no he hablado, la estaba muriendo. ¿Mauricio? No tengo ni idea, qué sé yo, en el conductor, en el baño, no tengo ni idea. No, qué sé yo, ¿verdad? Pero no, no pasó nada. Si con todo lo que con vos se quedó redormido. Pero este, mi amiguito, no se me escapa. La próxima, la próxima le toca. Bueno, ya te lo llamo. Ya te lo llamo. Un beso. ¿Mauricio? ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Jaime! ¡Jaime, el teléfono! Me voy a dar una ducha. Discúlpame. ¿Vos quién sos? ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡No te acordás de mí! ¡Leticia! ¡No es la Jaime! ¿No te acordás? Estuvimos acá con vos tomando unos trajes. No me acuerdo de nada. Y... ¿Y Jaime? ¿Y vos? Pues no te cuento. Jaime se fue a su casa. Pero yo, hasta tu invitación. ¿Mi invitación? Ajá. Y entre nosotros te digo, es que sos pa' y no es nada cómodo. ¿Viste? Por todo lo que yo también dormí, me hubieras quedado en mi habitación. Ven, ¿está bien? Ay, ¿de dónde dejo? ¿Dónde estoy? Ay, esa luz que está nadada. ¿Es el departamento de Mauricio? ¡Ay, yo tenía razón! Con el tema de la reencarnación, ¡volví! ¡Ay, Mauricio! ¡No lo podemos creer! ¡Por Dios! ¡Pauricio! ¡Soy yo la Dani que volví! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡No lo coma! ¡Vétenme en mi cuerpo! ¡Dios! ¿A dónde volví? Ay, no me importa. Cuando me vea Mauricio, se va a acabar por... ¡Mauri! ¡Soy yo la Dani que volví! Y ahora vamos a estar juntos para siempre. Con todo eso es helado, como siempre. Vea, los callos tirados... Me cuento de la de la habitación. ¡Ay, cuando me vea! ¡Por Dios! ¡Mauri! ¡Auricio! 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 ¡Auricio!